...un rolerba. Evidentemente, ¿por qué? Porque tú no puedes tener la mente pequeña. ¿Y qué es lo que tú piensas? Yo sé lo que tú estás pensando. ¿Cómo yo no aprendí un rolerba si yo no tengo ni siquiera para cortarla? Ya, pero Mary Kay siempre decía que todo el mundo que tiene delante de una clase magistrada del cuidado de la piel lleva un cheque en blanco y ella va a ser la que lo va a rellenar. Así que tú tienes que cerrar con el roler y ella sea la que pueda representar, y ella sea la que diga si sí o si no, o no. ¿Vendemos tratamientos concretos? No sé si vamos a ver tratamientos concretos o no, pero yo sé que esto es mi clase magistrada del cuidado de la piel porque cerrado con el tratamiento completo y ella sea la que le diga si sí o si no. Después, ¿qué vamos a hacer? Fechar la clase de automaquillaje y seguimiento facial. No se llama revisión ni se llama segunda clase, se llama clase de automaquillaje y seguimiento facial. Y ese vocabulario tenemos que tenerlo como consultorras de galleta. Clases de automaquillaje y seguimiento facial. Automaquillaje porque ella se va a hacer un curso de automaquillaje. Y seguimiento porque yo quiero revisar cómo se está haciendo el tratamiento. Cuando tú te pones delante de una clase magistrada del cuidado de la piel y tú le dices, María, te voy a regalar una clase de automaquillaje y seguimiento facial. Y ella te mira como diciendo, ¿y eso? Claro, pero esa palabra hay que vacunar con el Miguel y eso es profesionalidad. Y nunca, jamás, no es que siempre lo decía, si tú te vas de una clase magistrada del cuidado de la piel sin fechar la segunda clase, estás dejando mucho dinero en ti más de la mesa. Y siempre, siempre, siempre hay que hacerlo, venda o no venda. No importa que tengas una base selladora, quizás no es su momento. Y si la clase de automaquillaje es su momento. Entonces, siempre, siempre, no te cuestiones si sí o si no. Hay que hacerlo. Y eso es sistema de energía.